Unos 900 funcionarios públicos podrían salir de sus cargos por la fusión o eliminación de ministerios y otras entidades. Esta mañana en Carón de Let, autoridades de gobierno dieron más detalles sobre las medidas económicas. Juan Carlos Aisprua está en el lugar. Juan Carlos, ¿qué se dijo sobre la reducción del tamaño del Estado? ¿Qué tal, Marisabel? Amigos, se ha dicho que se espera dejar en las próximas semanas alrededor de 20 ministerios, bajar de 27 a 20 ministerios. En ese proceso de fusión y de reducción de estas instituciones, alrededor de 900 o hasta 1.500 trabajadores del sector público podrían ser desvinculados hasta finales de año. Esto lo dijo el Secretario de Planificación y Desarrollo, quien precisamente vamos a escuchar en estos momentos para que nos explique más detalles de cómo se ha llevado a cabo este proceso y hasta el momento, cuántas personas del sector público han sido ya desvinculadas. Martínez. Fueron 40 ministerios, en total 137 instituciones. De los 40 ministerios se pasó a 27 y la propuesta es pasar a 20. De todo el universo de contratos ocasionales y nombramientos provisionales, ha habido una desvinculación de aproximadamente 42.000 servidores hasta el mes de mayo. Eso ha sido básicamente un proceso de terminación de contratos cumpliendo la ley que ha sido la directriz del presidente Lenín Moreno. El gobierno está consciente que no puede terminar el año solo con este proceso de reducción del tamaño del Estado, de disminuir el gasto público, sino también va a necesitar recursos desde el exterior, es decir, endeudamiento. Escuchemos lo que dijo Richard Martínez sobre un nuevo desembolso que llegaría al país en las próximas semanas y que está siendo analizado ya por el Comité de Deuda. El Comité de Deuda se reúne esta semana. Va a avalar operaciones por una cifra cercana, algo superior a los mil millones de dólares. Una buena parte de ello, el 50% es con banca de inversión, cerca de 500 millones de dólares. Y luego el resto está relacionado con el Metro de Quito y multilaterales, BID, Banco Mundial y CAF, sobre estas operaciones que se van a hacer. Necesitamos financiamiento y necesitamos también en este momento traer divisas para fortalecer la reserva y para garantizar unos flujos más ordenados en las finanzas públicas. Con la revisión del diésel industrial, con el aumento de la gasolina super, la reducción del tamaño del Estado, la fusión de empresas públicas y también de ministerios, el Estado ecuatoriano espera generar un ahorro anualmente de al menos mil millones de dólares. Es la información recabada hasta esta hora. Nosotros en Televistazo, Gaby y amigos, les tendremos más información a las 19 horas sobre precisiones y detalles de estas medidas económicas. Así es, Juan Carlos, muchas gracias por la información.